¿Qué es el programa de Escuelas Seguras? Y algunos de los otros chicos ofician como inspectores de tránsito, tenemos unas señales pequeñas que, bueno, es llamativo, se hacen en los distintos patios de las escuelas y los chicos participan mucho, incluso llevan esta experiencia a la casa. Este programa también incluye, ¿no es cierto?, lo que es el operativo blanco, ya hace bastante lo venimos llevando adelante, es el control de ingreso y salida de los chicos para que en la calle puedan cruzar de forma segura colocando inspectores de tránsito en cada escuela. ¿El programa va destinado a niños de qué edades? El programa, tenemos distintas charlas, obviamente que son para los distintos niveles primarios y otras que contemplan lo que tiene que ver con el secundario. Obviamente el contenido es distinto porque los chicos de secundario de los últimos años ya son chicos que algunos van a obtener su licencia y otros están muy próximos a hacerlo. Así que, obviamente que el nivel de las charlas son distintos, ¿no?, el contenido es lo mismo. También esto de las escuelas seguras implica, ¿no es cierto?, el observar las inmediaciones y los accesos a los distintos establecimientos a través de, si es necesario, cartelería o la demarcación de sendas peatonales o alguna otra intervención que haga más seguro el acceso y la salida de los chicos.